Por supuesto, no hay mejor negocio que hacer desaparecer fortunas. ¿Esto es algún servicio, Mariano? ¿Necesita desaparecer alguna cantidad en un banco seguro y lejos del fisco? No exactamente, lo que necesito es que localices una suma considerable. ¿Dinero tuyo? Se puede decir que sí. Un tipo me estafó. Tuve que transferirle una cantidad muy fuerte a su cuenta. Ahora quiero saber qué hizo con ese dinero, ¿me entiendes? Tienes todos los datos en la cuenta. La operación se hizo a través de un tercero. Estoy seguro que no te costará hablar con él. Dime una cosa. ¿Esa prestación fue legal? Adquirí el dinero a través de un préstamo bancario, pero sospecho que el tipo nunca lo declara. ¿Entonces tú crees que lo mandó el extranjero? Estoy casi seguro. Pero te necesito a ti para confirmarlo. Entiendo. Y sí te puedo ayudar, pero como tú comprenderías, el servicio que me pides es muy caro. Toma algunos días, implica gastos. Claro, por supuesto. Estoy dispuesto a darte un adelanto y pagarte lo que le pidas. El hombre que me estafó tiene que pagar por lo que me hizo. Señora, no sabe los días, los años que llevo pensando en mi hijo. Quiero que me perdone. Solo así voy a recuperar la calma. Pero ya viste la reacción que tuvo. ¿Sabes, Yolanda? Mariano ya cambió de actitud. ¿Sí? Reconoció la inocencia de Daniel. Qué bueno, señora. Bendito sea Dios. Y a Susana también le perdonó. Me alegro mucho. Ella es una buena muchacha. Me va a permitir ver a mi nieto. Ay, está tan bonito. Ay, eso es una gran alegría. Qué bueno por usted que va a poder disfrutar a su nieto. ¿Ves como todos tenemos una segunda oportunidad? Tú también la vas a tener. Agustín va a reaccionar y... Y ya verás. Dale tiempo, dale tiempo para pensar. Tiempo para comprenderte. Dios la oiga, señor. He estado pensando. ¿Por qué no intentamos lo de los pasteles? Tú me lo sugeriste y no es ninguna mala idea. O sea, los podemos vender en los restaurantes de la colonia. Le voy a pedir algo de dinero a Mariano para que empecemos. ¿Qué te parece? Bien. Bueno, ¿y cómo va el asunto de Daniel? Clemente cambió su declaración. Probablemente acepte el cargo de acoso sexual contra Susana. David, ¿cómo lo hiciste? Le enumeré los múltiples delitos en los que iba a incurrir si sigue negando los hechos. Además, me enteré de que tenía tratos con mi papá. Entre los dos estaban coludidos en contra de Daniel. David, qué bárbaro tu padre. ¿No se mide? No quiero comentar el asunto ni con Daniel ni con mi mamá. ¿Para qué hacer esa vida más grande? Lo único que me importa es que Daniel salga lo antes posible. Y esto nos va a ayudar mucho. Ahora mismo voy a hablar con el juez. Voy contigo. Vamos. Bueno, ¿entonces qué? ¿No sabe nada? No, no. Cuando llegó aquí el padrino, ya venía bien recomendado. Tenía muchos privilegios. Yo sí creo que era un cuate muy picudo. Pero nunca averigüé. No me gusta meterme en broncas. Pues para que no se meta en una, haga memoria. Algo debe de haber sabido. Algún contacto fuera algo. Piénsele. Ya sabe que yo soy bueno con los que me ayudan. Está bien, está bien. Voy a pensarlo. ¿Ya encontraste tu dinero? Ay, Rita. La roca insiste en que ella no lo tomó. Me imagino que me sigue echando tierra. Pero yo te juro que no tomé nada de veras. No te creo, Rita. Estoy seguro que ella fue quien lo robó. Estoy seguro que fue ella. ¿Quién más? Yo que tú la vigilaba. Síguela a todas partes. Vas a ver qué das con el dinero. Estoy segura que ella lo tiene bien escondido. Oye, pues sí puede ser. Bueno, y a todo esto, ¿cómo va lo de Daniel? ¿Por qué hoy fue tu amiguito Gil a preguntarle a la ruga que se había visto a otra persona salir de la tienda? Ay, pues, ¿y qué le dijo? Es que no. Que solamente vio a Daniel. Pues vio mal. Porque también salió Juan. Juan. Juan no puede ser. Pues sí. Fue el que le disparó a Clemente. Daniel va a salir muy pronto. Efectivamente, el señor Clemente Fuentes rectificó su declaración manifestando su duda respecto a haber visto a Daniel Díaz de León dispararle. Y agrega que en el lugar de los hechos estaba Azucena Garza, cuyo testimonio adquiere aún mayor validez. Esto, aunado a la declaración de Juan Telles, da lugar para aseverar que Daniel Díaz de León no fue el autor del disparo. Ya presentamos el escrito solicitando sentencia absolutoria, señor juez. No quisiéramos que nuestro cliente permanezca un día más de lo estrictamente necesario en el reclusorio. Pues estamos trabajando en eso, licenciado. Pero aún faltan algunos trámites para que se dicte la resolución definitiva. El clima de usted también. Juan está detenido. Ya habló mucho. Me lo imaginé. Casi lo pude adivinar cuando supe que estaba en el consejo tutelar. Dijo lo de Azucena. Presentó el arma con la que me disparó. Y lo peor, resultó que era la mía. Además, su otro hijo me vino a amenazar. Me dijo que si no cambiaba la declaración, me iban a demandar por posesión ilegal de armas, de acoso sexual, quién sabe cuántas cosas más. No. Ya no me quiero meter en más días. Así que perdóneme. Si usted quiere insistir en su asunto, pues, adelante. Pero yo aquí le paro. Está bien, don Clemente. No se preocupe. Hay que aceptar que el plan falló, ni ni modo. Ya habrá otra forma de fastidiar a Julio Otero. ¿Qué amor? Azucena. ¿No estás, Jóvis? ¿Y cómo no? Ya me contó David. Don Clemente rectificó su declaración. Sí. El licenciado Cruz ya me lo dijo. Dice David que eso va a ayudarte mucho. Y que va a probar definitivamente tu inocencia. Sí. Y Clemente Fuentes va a pagar lo que me hizo. Ya tiene un proceso por uso ilegal de armas. Me parece prudente que tú también lo denuncies por abuso sexual. No sé. Oye, ¿tú crees que debo hacerlo? Después de todo no me hizo nada. Pero era su intención. El tipo también tiene que pagar. Lo que me hizo fue una injusticia. Sí. Lo que me hizo fue una injusticia. 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 Lo que me hizo una injusticia. Te tengo que contar algo muy triste, mi amor ¿Qué sucede? Agustín está pasando por un momento muy doloroso Se acaba de enterar que doña Prudencia no es su mamá Bueno, no es la mujer que lo procreó ¿Cómo es eso? Doña Prudencia le confesó que no es su mamá No me digas y... ¿Y por qué lo hizo? Digo, a estas alturas Porque apareció la verdadera madre Y estaba dispuesta a decirle todo a Agustín ¿Cómo es posible? ¿Quién es esa mujer? Ay, doña Lita, imagínese Es Yolanda La mujer que trabajaba con ustedes Señor Puentes, ya se retractó Y aceptó que tal vez Daniel Díaz de León No fue el que disparó También aceptó que Azucena Gaza estaba en el hogar de los hechos Pero no acepta que quería abusar de ella Dice que la mandó a llamar porque se sentía mal ¿Y cómo explica el disparo de su asistente, Juan Telles? Bueno, Fuentes dice que tal vez el muchacho se confundió Que él nunca quiso abusar de Azucena Garza ¿Y reconoce la posesión del arma? Sí Dice que la tenía para defenderse de los asaltantes Pero no tiene registro legal ¿Y las declaraciones de Azucena Garza y Juan Telles Coinciden con las declaraciones de Clemente Fuentes? No totalmente Garza y Telles aseguran que se trató de un intento de abuso sexual Una trampa de Fuentes En la que Díaz de León intervino de casualidad Pero que Fuentes quiso aprovechar para vengarse ¿Hay algún otro testigo? No Solo Díaz de León que afirma lo mismo ¿Y qué dice la testigo que vio salir de la tienda a Díaz de León? ¿Ah? Que no vio a nadie más Tal vez la señora no quiere decir nada por estar coludida con Clemente Fuentes Nosotros creemos que Díaz de León es inocente, señor juez Muy bien Creo que tenemos suficientes elementos como para dictar sentencia Quisiera ver un momento al profesor Guillén, señorita ¿De parte de quién? De Agustina Aguilar Un momento, por favor Gracias Licenciado Lo busca Agustina Aguilar Sí, señor Pase, por favor Muchas gracias Adelante Agustín Me da mucho gusto saludarte Igualmente, maestro